¡Minasan! Konnichiwa, aquí la de Soikira. Vamos a aprender japonés. El no-ken 4 es el examen que estamos preparando y le toca ahora el turno a un ítem que no ha aparecido en todo el Minna no Nihongo. Ese es Garu. Garu. Y sirve para suplir una de las carencias expresivas que tiene el idioma japonés, que es que carece de sujeto. Vamos a ver que con Garu nos podemos referir con exactitud a terceras personas. Para entender Garu tenemos que ponerlo en contexto. Veamos estos dos ejemplos muy sencillos y revistos. Watashi wa hebi ga kouai besu. A mí me dan miedo kouai las serpientes. Watashi wa hebi ga kouai besu. Su adjetivo con la partícula ga, aquello que es modificado. Hebi ga kouai besu. Cuando hablamos de la persona que tenemos delante, normalmente no decimos Kimi o Anata porque es un poco ofensivo, sino que le nombramos por su nombre. Le decimos Sebastián-san, por ejemplo, Antonio-san, Antonio-san wa hebi ga kouai desu ka. Cuando hablamos de alguien, lo tenemos delante, normalmente es una pregunta, una afirmación en base a lo que nos ha dicho. Antonio-san wa hebi ga kouai desu ka. Quiero que te pongas tú, estás ahí detrás de la cámara, y hablemos en primera persona. Watashi wa hebi ga kouai desu. No hay ningún problema. Hablo en primera persona, me describo a mí mismo. No hay problemas. Me dan miedo las serpientes. Watashi wa hebi ga kouai desu. Ahora hablo de ti. Te llamas Antonio. Anata no namaeba Antonio desu. Antonio-san wa hebi ga kouai desu ka. Hoi, watashi wa hebi ga kouai desu. Pero, ¿qué ocurre si tenemos ahí a un amigo, un amigo que se llama Fase, Fase-san? Y queremos decir que a Fase-san le dan miedo las serpientes. No es ni primera persona ni segunda persona, es tercera persona. Para la tercera persona no podemos usar estos adjetivos que describen cosas tan subjetivas como es el temor, el miedo, emociones, sentirse triste, etc. Tenemos que usar garu, garimasu. Y decimos lo siguiente. Se lo añadimos a la i, los adjetivos i, y decimos Fase-san wa koagatteimasu. Koagaru. Koagaru. Vamos a ponerlo aquí. Ko-wa. Y ahora le ponemos la i. Intercambiamos por garu. Koagaru. Koagaru. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha transformado el adjetivo en un verbo, ¿verdad? Terminanru. Que es del grupo uno. Garimasu. Koagarimasu. Koagaru. Como es un verbo y está describiendo un estado mantenido en el tiempo que está transcurriendo a medida que hablamos, necesitamos ponerlo en su forma teimasu. Puede parecer muy complicado, pero es lógico. Y decimos koagatteimasu. 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 Ahora sí que un verbo que está describiendo algo que sucede en este momento. ¿Pero qué significa Fase-san wa koagatteimasu? Tiene miedo. Literalmente estamos diciendo muestra señales de miedo. Garimasu o garu significa eso. Mostrar señales. Fase-san wa koagatteimasu. Estamos hablando de la tercera persona. Por eso utilizamos garimasu. Este garu se usa con adjetivos i. Veamos estos ejemplos muy comunes. Aquí estamos hablando de estados que le ocurren a personas. Es importante tener esto claro. Hoshi es alguien quiere. Watashi wa hoshi desu. Sebastián-san wa hoshi desu. Yo quiero. Tú quieres algo. Él quiere. ¿Cómo se dice? Hoshi garu. Hoshi garu. Y normalmente lo usamos en su forma teimás. Que quiero que también lo aprendas así. Hoshi ga teimás. Es más común que decir hoshigarimasu. ¿Qué significa? Muestra señales. Está mostrando señales de que quiere algo. Parece que quiere algo. Cuando le vemos. Tiene que mostrar síntomas físicos de que lo quiere. Está, por ejemplo, delante de un escaparate. Hoshi, hoshi, hoshi. Y le diremos. Kira-san wa gandam. Gampura wo hoshigatte imasu. Parece que quiere comprar un gampura, diremos, ¿no? Atsui. Tiene calor. Vemos a alguien así secándose la frente de sudor. ¿Y qué le decimos? Mite, mite. Atsui. Atsu. Gatte imasu. Sencillo, pero complicado en concepto, ¿verdad? Porque eso de primera, segunda, pero tercera persona, no. Necesitamos usar el garu. Es como algo demasiado nuevo para nosotros que hablamos español. Savishii. Estar triste ahí, compungido así. Pues parece que está triste ahí con lagrimitas. La flexión es garu, savishii, savishigaru y la forma teimas porque es un estado que está ocurriendo en el momento en el que lo describimos. Savishigatte imasu, samugatte imasu, atsugatte imasu o hoshigatte imasu que se usa mucho. Cuidado con garu, porque en el examen te van a preguntar una cosa gramatical, sí o sí. Y esa es la partícula que va a usar garu cuando transformemos el adjetivo como hoshii en hoshigaru. Veamos el ejemplo. Lo he abreviado, pero es omencho. Esto es incorrecto decirlo así porque hablamos de Kira como una tercera persona. Kira quiere omenchos. Muestra señales de que quiere un omencho. ¿Cómo lo diremos esto? Esto no cambia, Kira. Omencho hoshigatte imasu. Cambiamos solo esta parte. Así. Hoshi. Garu. Hoshigatte imasu. Cuidadito, amigo conductor, porque el omencho viene aquí acompañado con la partícula o. Es decir, cuando utilizamos garu, el originalmente adjetivo hoshii que utilizaba la partícula ga, que tantas veces hemos aprendido y estudiado, cuando lo transformamos a garu, la partícula que necesita es o. ¿Por qué? Porque la ga se usa con adjetivos. En esto estamos de acuerdo, ¿verdad? La ga es para adjetivos. ¿Y la o para qué era? Para verbos transitivos. Cuando le añadimos el garu a un adjetivo como hoshii, lo transformamos en un verbo transitivo como es nomimasu, kou ra o nomimasu, leer un libro, hon o yomimasu, es decir, necesita la partícula o de los verbos transitivos. Deja de ser un adjetivo. Le hemos cambiado la categoría gramatical. Tenlo en cuenta porque en el examen te van a poner aquí un ga y te van a preguntar, o mejor dicho un blanco, y te van a decir, ¿qué es esto? Ga, o, o, ni, o, o, to, o lo que sea. Es o, garu, o, garu, o, garu, o, men, cho, o, hoshii, gatte, imas. O, men, cho, ga, hoshii, desu. Terminamos aquí el vídeo de hoy. Este ítem garu, garimas. Tienes que estudiarlo, si cabe más, que cualquier otro ítem, porque no ha aparecido en el Minna Nihongo Shokyu 1 ni 2. Es nuevo, exclusivo del Nooken 4, pero muy usado en el idioma, así que te interesa también. Te dejo aquí este libro que sí que trae el ítem garu y también pásate por mi página web para ver ejemplos y más explicaciones, como siempre. It'su manigatou daimasu. It'su manigatou daimasu.